de los maestros urbanos de Bolivia del Ministerio de Educación vamos a tener la información completa de lo que se ha sacado justamente en un ampliado de la dirigencia nacional de este sector y pues vamos a conversar unos instantes con los profesores que están a cargo justamente en estos momentos el profesor Ludwin Salazar nos va a comentar profesor Ludwin, que se decidió los maestros por favor si nos puede dar un premio claro que si, bueno los maestros nos ratificamos en pie de lucha la conferencia ha hecho un balance de todo el conflicto y bueno hemos visto de que no hay voluntad política por parte del gobierno de atender la demanda legítima del magisterio, en ese marco el magisterio no va a bajar los brazos va a continuar movilizándose para ello esta semana los ejecutivos van a bajar a sus regiones, van a convocar asambleas, van a informar a los maestros de base toda la contención en la ciudad de La Paz van a preparar un nuevo contingente y a partir del lunes 24 nuevamente radicalizamos la medida acá instalando piquetes de huelga de hambre tapiados también y bueno ahí vamos a calcular el tema del paro de 72 horas ¿Se está aumentando una solicitud del tema de la gestora pública? Bueno no se está aumentando en realidad es parte del pliego petitorio de los maestros urbanos de Bolivia como trabajadores porque la gestora pública el incremento salarial la jubilación son temas que pasan por una demanda legítima de todos los trabajadores en ese marco nosotros hoy por hoy vamos a demandar a la central obrera boliviana al gobierno de que verdad se pueda trabajar en el tema de una jubilación digna para todos los trabajadores y en particular para los colegios maestros pero además también queremos que haya un incremento salarial acorde a la canasta familiar ya que hoy por hoy el salario del trabajador está perdiendo su poder adquisitivo a nivel nacional hoy lo que gana el trabajador ya no le da para ir a hacer las compras en el mercado y solventar la canasta de sus hogares pero también estamos pidiendo que la gestora pública sea administrada por los trabajadores y no así por el gobierno ya que son aportes de los trabajadores y hoy existe una susceptibilidad de los trabajadores de que el gobierno vaya a meter mano a la plata a nuestros ahorros individuales que tenemos para nuestra jubilación y nosotros creemos que los trabajadores debemos administrar la gestora pública Profe, una semana se va a realizar un descanso y el 24 vuelven con todo No, en realidad no hay descanso esta semana es para que las federaciones bajen y hagan alianzas con otros sectores en función de la gestora pública de incremento salarial en función de la jubilación en función de la malla curricular y estas alianzas que van a hacer las federaciones tienen que permitir a nosotros generar una mayor musculatura en el conflicto y esta semana que viene va a haber movilizaciones nacionales igualmente y eso seguramente se va a reflejar a partir del lunes 24 de este mes Gracias profesor es uno de los dirigentes el profesor Ludwin Salazar con relación justamente a las acciones y medidas que se van a tomar para las próximas semanas el próximo 24 se está hablando de la siguiente semana lunes 24 se estaría retomando las movilizaciones acá en la sede de gobierno se va a reforzar y mencionan los maestros y como pueden observar esta jornada también se está despidiendo esta semana con una movilización que se está desarrollando en el centro paseño comentarles que hace unos instantes los siete siete profesores que estaban en la huelga de hambre han dejado esta medida de presión y pues han sido rápidamente llevados a diferentes unidades de salud para que puedan revisar justamente cómo estaban después de 18 días que han permanecido en esta medida de presión por lo menos esta es la información que se tiene como pueden observar en imágenes se están dirigiendo hasta el Ministerio de Educación para nuevamente solicitar al Ministerio de Educación a que puedan atender sus demandas y esta vez están solicitando también de que el gobierno a través del presidente u otro ministro pueda atender justamente estas solicitudes de parte del Magisterio Urbano de Bolivia nos dejamos con imágenes de esta movilización masiva que se está desarrollando en la sede de gobierno en cualquier instante estaremos con más información desde la ciudad de La Paz TTV HD Red Nacional Noticia de Último Momento Subtitlos